¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Envía hacia adelante para despejar. Puede que parezca un simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. ¡Suscríbete al canal! Se han traído más dinamita para la parte de arriba. Un nuevo delantero que les va a ofrecer muchas cosas, Paco. El técnico quería más opciones para esa parcela, Manolo, y este hombre parece que puede dárselas. ¡Mulumbu! Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. ¡Hasebe! Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Reinar! ¡Vamos a ver qué puede hacer desde ahí! ¡Saca el libre directo! ¡Se van a arrepentir todo el partido por haber concedido esa falta tan cercana del área! ¡Buena jugada y gran gol, Paco! ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fondo de las mallas. El portero no tiene ninguna opción. Me quedo con el golpeo en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie. Allá vamos, 1-0 de momento. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Reinar! Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. ¡Mulumbu! La juega con mucha intención. Y otro buen pase. Luchan por el cuero. Aguanta la entrada y continúa. Está buscando apoyo. ¡Toca nuevamente! ¡Mulumbu! ¡Espectacular! ¡Qué buena oportunidad! ¡Hausen! ¡Reinar! ¡Diapa! ¡Cuánto de prolongación, Antonio! Según el cuarto árbitro, van a ser dos minutos más. ¡Maravillosa demostración de reflejo! ¡Nos vamos al descalzo! ¡Atención, Ruiz, que se produce el cambio! Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. Estamos viendo la Copa Internacional Europea y van a comenzar el segundo tiempo. Este es el último partido de la fase de grupos. ¡Ay, está creando peligro! ¡Vamos a ver la repetición, porque la jugada era muy peligrosa! ¡Ha visto claro que lo mejor era despejar! ¡Va a haber un cambio en el próximo parón de juego! ¡Ya iban haciendo falta piernas descansadas, Manolo! ¡Falta clara! ¡Bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar! ¡Diapa! ¡Floon! Última noticia sobre la casete. Por fin podemos anunciar que ha sido traspasado al Manchester United, procedente del Olympique de Lyon. Los fichajes siempre ilusionan, Manolo. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. ¡Gerón! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y entra por todo a las cuadras de clase! ¡Vaya golazo! ¡Mira que poquito le ha durado la alegría! ¡Han empatado! Mírenlo ustedes si quieren. ¡Uno a uno para cada equipo! ¡Siguen corriendo los jugadores que el técnico ha puesto a calentar en la banda! ¡Y no creo que se demore mucho más su salida al campo! ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡En momentos no así hay que quitarse el sombrero y disfrutar! ¡Gerón! ¡Bueno pues el balón sale a córner! ¡El árbitro ha cesado a su silbato! ¡Podría ser tarjeta! ¡El árbitro está esperando a que el balón salga o a que se detenga el juego para dar entrada a los hombres! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Meyer! 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 De aquí puede salir algo. Lo intenta. Sale a por el balón. Con esto el portero ha evitado que rompan el empate, lo que no les beneficiaría en absoluto. ¡Hausen! ¡Le están presionando! ¡No! ¡Y dispara! Hay ocasiones que no se deben fallar, Paco, y esta era una besa. Y ha fallado por mucho. Míralo bien, míralo. No me lo explico muy bien, Manolo. Tienen que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos, porque si no es que no lo entiendo. Las espadas siguen por todo lo alto, aún queda tiempo para que esto cambie. ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido, Manolo. ¡Abrahan! Le salen al paso al cruce y cortan al ataque. ¡Puede ir dentro! ¡Qué pena, penita, pena! Paco le ha faltado un poquito, pero no ha podido concretar. Y no era el momento de fallar. Fallar no le gusta a nadie, Manolo. El balón pega en el larguero y sigue el juego. ¡Qué oportunidad más clara han tenido! Y el árbitro da por concluido un encuentro que termina con tablas en el marcador. El partido ha terminado, Paco, y yo diría que ante todo ha sido igualado. Como se decía antes, Manolo, las espadas han estado en todo lo alto hasta el pitido final.